Estas imágenes muestran la migración de aves rapaces que pasan por Veracruz de agosto a octubre. El principal punto de observación es Chichicazle en Puente Nacional, pero también se pueden ver desde Boca del Río y desde la Riviera Veracruzana en Alvarado. El hallazgo de aves migratorias muertas en zonas urbanas de Veracruz y Boca del Río han alarmado a los monitores de aves. Estamos nosotros de hecho haciendo una campaña para que nos informen cuando vean aves muertas, porque hemos detectado un incremento en las aves que hay en la ciudad. Puede ser por algún evento meteorológico que las haya cansado y las haya tenido que desviar y entonces su capacidad de energía ya no les da y se mueren, se mueren de cansancio. Un día había un árbol ahí y otro día ya no, entonces ya no encuentran dónde bajar, tienen que estar buscando y eso les requiere mucha energía y a veces es donde perecen. Ellas viajan de Canadá y del norte de Estados Unidos hacia el sur del continente americano. Otras amenazas son los ventanales y los gatos. A unos días de haber iniciado la campaña de detección de aves muertas a través de las cuentas Beards and Nature en Facebook e Instagram, se contabilizaron cerca de 20 casos entre los que destaca Maullador Gris, Sor Salmoteado y Piranga Escarlata. Las causas de muerte refieren atropellamiento, golpe contra un ventanal y por cansancio. El registro es a nivel nacional y la información se coloca en la plataforma de naturalista.mx. La información que proporcionan los monitores de aves sirve para conocer lo que ocurre con las diversas especies vivas o muertas. Pero realmente nosotros lo que hacemos es un monitoreo, un conteo de las aves que vemos. Y este conteo se sube a plataformas a nivel mundial y sirve para la conservación, para tomar decisiones de conservación. También para darnos cuenta si hay algún peligro, si están bajando los números de ciertas especies. El cielo veracruzano forma parte del corredor más importante de aves rapaces. A finales de octubre concluye la temporada de migración de aves. Águilas pescadoras, águilas alas anchas, zopilote aura, águila aura y otras aves como maullador gris, sorzal moteado, entre otras. En Veracruz existen 705 especies de aves y es el tercer estado con mayor biodiversidad. Majalete Gibrala Millarra TV, más noticias.